Bueno, la temática que me gustaría tocar es una que estoy viendo, ¿no? Que se está generando intereses confluyentes entre los Scrum, que es un marco de trabajo el más utilizado en el mundo para desarrollar iniciativas fágiles, y los OKRs que había, ¿no? Que han crecido desde hace tiempo y ahora veremos un poquito su historia. Y que al final están confluyendo cada vez más y que vamos a ver que plantean una serie de ventajas cuando se combinan. Así que nada, vamos a la obra. Bueno, esto es lo que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña introducción a que son Scrum y los OKRs. Vamos a hacerlo todo a través de un caso práctico, creo firmemente en el Learning by Doing. Entonces, yo tengo un caso de estudio que utilizo en todos mis cursos. Se llama Gym Tonic, un gimnasio virtual y divertido, ya por el nombre lo veréis. Y, bueno, vamos a meternos en entender, pues, cómo podemos juntar estos dos modelos y qué beneficios pueden hacer, que es juntar el ámbito del desarrollo de producto y la estrategia de la empresa. Vamos a ver cómo Scrum puede tener un enfoque más allá de un sprint infinito y cómo puede alinearse, pues, con la estrategia y tener los roadmaps, etcétera, ¿no? Que le da un significado mucho más potente que no la ejecución de tareas. Vamos a ver cómo OKR puede rescatar Scrum y convertirlo en algo más estratégico y quitar a estos equipos que a veces están atrapados en esto que se llama la feature factor. Y esta idea de entregar, 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 pero no sabemos exactamente la efectividad de lo que estamos entregando y el alineamiento que está teniendo con la organización. Y luego, pues, finalmente veremos algo también práctico y es cómo juntar las dos cosas y unos tips prácticos para ver cómo podemos empezar a trabajar en ello. Así que, nada, vamos a ponernos. A ver, primero de todo, un resumen breve, ¿no?, de qué vamos a hablar. ¿Qué es Scrum? ¿Vale? Muchos lo conoceréis, aunque no siempre se conoce suficientemente bien. Es un marco de trabajo, no una metodología, sino una serie de elementos que cada equipo, que cada organización tiene que hacer suyo y adaptar a su contexto. ¿Y dónde nació Scrum? Pues, nació a finales del siglo XX, en los años 90, en la crisis del software que algunos veteranos, pues, recordaréis que se hablaba, ¿no? Más y más dinero, nos acercamos al efecto 2000, mucho dinero para migrar sistemas y este dinero, tanto dinero, se está generando un cuello de botella a la hora de producir software. Y, como recordaréis, yo lo sufrí, pues, la mayoría de los proyectos, sino todos, se hacían con este modelo de cascada y de gestión de proyectos. Y Scrum lo que venía es a rescatar esto y a orientar a los equipos, a darles autonomía y hacer que se enfocaran a entregar cosas completas, a no descubrir el riesgo al final de las iniciativas, a entregar de manera incremental, a descubrir cosas, a adaptarse y no tener las grandes sorpresas de la no entrega exitosa muchas veces del software al final. Y, bueno, Scrum tanto ha sido que se ha convertido en el modelo ágil más usado en el mundo, que tiene, pues, algunos estudios como, aparecen, ¿no? Con un 70%, ¿no? De cuota de uso, ¿no? Por parte de las organizaciones. Mejor o peor. ¿Qué son OKRs? Pues, OKRs es otro modelo que comenzó incluso antes que Scrum para ayudar a las organizaciones a alinearse y alcanzar sus objetivos, que no es poca cosa. ¿Dónde surgió? Pues, el líder de Intel en los años 70, Andy Groff, estableció este método y veréis, ¿no? En qué se basan sus características para alinear a una gran organización como era Intel en la construcción de los objetivos. Entonces, ¿qué pretendía y qué pretenden los OKRs? Pues, alinear a todos los equipos en la organización, alinearles con la estrategia de la empresa, fomentar la comunicación y la colaboración, hacer un seguimiento del avance que estamos teniendo hacia los objetivos y luego, a la vez, de establecer colaboración, mantener un ambiente tanto enfocado en los objetivos como disciplinado. Y todo esto suena muy bien. Y, además, pues, veréis que tiene unas ciertas sinergias con Scrum. ¿Cuáles son los principios de unos buenos OKRs? Primero, ambiciosos, ¿vale? Para fomentar la innovación. Ahora, como veréis aquí, ¿vale? Están separados de las evaluaciones de desempeño. No queremos estos efectos indeseados donde el hecho de que unos objetivos sean, pues, o muy ambiciosos o muy poco ambiciosos puedan generar esos incentivos perversos para las personas de los equipos. Son medibles, como todos buenos objetivos, evitando la ambigüedad. Son limitados, ¿vale? ¿Por qué? Porque no podemos seguir demasiadas cosas a la vez si queremos que sean efectivos. Son transparentes para toda la organización. Eso genera alineamiento y evita politiqueo del malo, ¿no? A la hora de fijar los objetivos en cascadas. Y, además, parte fundamental de los OKRs es que están alineados con los objetivos globales de la organización. Con lo cual, todas las personas en una organización con OKRs deberían saber en qué contribuyen estos OKRs a los objetivos de la organización. Y se genera esa transparencia que permite, pues, mejorar la colaboración. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo de OKRs aplicados a este ejemplo que os he comentado anteriormente, que son los gimnasios gymtonicos. Bueno, pues, la organización Gymtonic lo que pretende es mejorar su rentabilidad, ¿no? Como muchas organizaciones, ¿no? Mejorar sus resultados económicos. Entonces, decide, pues, contrataros como product owner del área digital y queréis que, o sea, quieren que contribuyáis a este gran objetivo, ¿no? Con lo cual, una de las primeras cosas que hay que hacer es alinear el producto con los OKRs organizativos, ¿no? Entonces, si nos vamos aquí, ¿qué es lo que pretende a largo plazo Gymtonic? Pues, el mejor gimnasio de la ciudad donde las personas, pues, puedan ponerse en forma, tener salud y, además, disfrutar, ¿no? Estas grandes características que es un objetivo muy ambicioso. Ahora, lo que se hace con OKRs es establecer unos objetivos a los que deben contribuir, ¿no? Las personas de la organización. Entonces, hablábamos de disfrutar, pues, tener una gran experiencia, ¿no? Esto es uno de los grandes objetivos que nos deberían contribuir a llegar a esa visión. Y luego, por otro lado, pues, ver que los clientes perciban que su salud física está mejorando, ¿vale? Su forma física y su salud. Bien, ahora llega la otra gran parte de los OKRs que son los resultados clave, ¿no? Entonces, dirección plantea estos OKRs y luego, pues, los equipos plantean estos resultados clave, ¿vale? Y esa negociación es lo que permite un alineamiento y unos incentivos positivos. No son objetivos como el Management by Objectives top-down, sino que permitimos, ¿no? Esa coordinación bidireccional. En este caso, pues, ¿qué decimos? Para tener una gran experiencia, queremos poder reservar nuestras actividades online por un número concreto que es el 80%. Y, además, podemos tener otro OKR, podemos tener hasta 3, 4 o 5, mejorar nuestro Net Promoter Score, ¿no? Que esto puede contribuir. Y para la salud, pues, también podemos pensar, pues, que los clientes reducen aquellos que tienen sobrepeso un 10%. Estos son objetivos a nivel de la empresa. Ahora pensamos, ¿qué pueden hacer los equipos para trabajar en estos? Pues, aquí es donde viene el alineamiento. Por ejemplo, marketing, pues, puede contribuir, ¿no? A estas 80% de reservas. Pues, aquí no lo ponemos, pero podría hacer campañas de comunicación para que hayan estas reservas. Ahora, esto viene lo que veníamos nosotros, ¿no? En nuestra aplicación GIMAPP, pues, nuestro objetivo, ¿no? Que planteamos, aquí de nuevo se plantean a nivel de equipo objetivos. GIMAPP, pues, facilitar las reservas. Y lo queremos cuantificar como que un 50% de los clientes haga reserva de clases con GIMAPP. Y que, además, en otra área de reservas, que serían las actividades multi-cliente, como sería, pues, las reservas de Paddle, un 25% hagan estas reservas, ¿no? Bien, pues, esto que vemos aquí, ¿vale? Son perfectamente PBI's en Scrum. Los que conocéis Scrum ya sabéis que son ítems del Backlog. También puede ser metas de Sprint, ¿no? Si son suficientemente grandes, pueden dar lugar a todo un Sprint, ¿vale? Y aquí, cuando llegamos al refinamiento, pues, desglosaríamos todas estas actividades que son lo que vamos a hacer dentro de los Sprints, ¿no? Con lo cual ya tenemos un primer alineamiento a la hora de crear nuestro rol. Siguiendo, ¿vale? Aquí no me voy a entretener demasiado, ¿vale? Podréis acceder tanto a la presentación como al vídeo más tarde. Pero aquí vemos cómo a nivel de roles también tenemos este alineamiento. ¿Vale? Vemos que Dirección, ¿no? Se encarga de marcar la estrategia de la compañía y hacia dónde vamos. Los Product Managers se les encarga de gestión de un producto, tomar las grandes decisiones a nivel de la estrategia de producto. Y luego participar también en el descubrimiento de las funcionalidades que van a implementar la estrategia. Y los equipos también se concentran en entender, ¿no? Cuál es esta estrategia y contribuir a definir y aterrizar las funcionalidades y a validar esos objetivos. ¿Vale? Con lo cual, sin entrar mucho, ¿vale? Porque el tiempo limitado de la presentación no me lo permite. Pero, bueno, es una manera, ¿vale? De contribuir a alinear los objetivos de la organización. Cómo puede contribuir los equipos a través del Product Owner y cómo podemos, contando con los miembros del equipo, pues, contribuir, ¿no? A hacer posibles esos objetivos de sprint y esas metas que estamos, esos resultados claves a los cuales queremos contribuir. ¿Vale? Vamos a seguir. A mí me gusta explicar Scrum comenzando por la visión macro. Es muy habitual y yo lo he hecho hace años, comenzar siempre con la visión del sprint, de los eventos, etcétera, ¿no? Pero, ¿sabéis ese dicho que dice que el árbol no nos deja ver el bosque? Pues, a veces, ¿no? Esa visión micro, ¿no? Del sprint está bien conocerla y la hemos de dominar a la hora de ponerlo en marcha. Pero nos falta una ruta, nos falta esa visión más amplia de hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir que todo el equipo Scrum tiene que conocer la visión del producto. ¿Vale? En este caso, la GIMAPP, esta aplicación para las reservas, pues, se fomenta, ¿no? El beneficio que ofrece es fomentar el autoservicio del cliente con el gimnasio, integrar las máquinas y el seguimiento de tus ejercicios dentro de la app, ¿vale? Y esto, como dicen las técnicas del Elevator Pitch, pues, nos diferencia, nos permite ser diferentes y mejores de otras aplicaciones genéricas para hacer el seguimiento de nuestro deporte, pues, como tienen todos los Garmin's o los teléfonos, etcétera, ¿no? ¿Vale? Esto nos hace únicos y esto es lo que nos va a permitir entregar más valor a los usuarios. A partir de la visión llega la estrategia, ¿vale? ¿Cuáles son las elecciones básicas, ¿vale? Que vamos a hacer para ser diferentes, para proporcionar más valor, para que nuestra propuesta de valor convenza al usuario. Pues, en vez de centrarnos en todos los clientes, vamos a centrarnos en aquellos clientes más digitales. Vamos a comenzar por estos. ¿Vale? Vamos a, uno de los principales necesidades que les vamos a proporcionar es el ahorro de tiempo, que es una cosa que nos falta a muchos. Y, además, otra de las grandes necesidades en las cuales nos vamos a apalancar va a ser integrarnos en su estilo de vida. Que ya sabéis que mucha gente digital, especialmente la gente joven, pasa mucho tiempo en las redes sociales y con los móviles. Con lo cual, pues, es algo a lo que queremos contribuir. Y esto nos va a hacer renunciar a otras cosas, pero nos va a hacer entregar más foco y más valor en estas de aquí. ¿Vale? Una vez que hemos hecho estas elecciones, ¿vale? Pues, vamos a ir a definir lo que es el roadmap de producto. ¿Vale? Aunque no aparezca en Scrum, tener un roadmap de producto donde nosotros vamos a tener estas metas de producto, estos grandes hitos de negocio, ¿vale? Es fundamental para saber a dónde vamos. Y ya sabéis, si habéis leído la guía Scrum 2020, que uno de los cambios muy beneficiosos que aportan es que no se restringen, ¿no? Las cosas que podemos meter en el backlog a aquellas cosas que contribuyen a la meta de producto inmediata. ¿Vale? Entonces, el release planning, que es una actividad que no aparece en el Scrum estándar, pero que sí que se hace frecuentemente, nos puede ayudar a planificar cómo vamos a llegar a esa meta de negocio. Pues, oye, si queremos que un 50% de las reservas se hagan con un app, comenzaremos con un MVP para validar la idea, ¿vale? Y eso nos permitirá eliminar riesgos y aprender. Luego, vamos a ver una versión básica, si todo va bien, para pilotar y aprender con reservas básicas, ¿vale? Puede que esto tengamos que pivotar, pero parece un plan plausible, ¿no? Y si esto va bien, pues, entonces, bueno, implementaremos un piloto más amplio para obtener feedback, ¿vale? Con más funcionalidades. Y si esto va bien, pues, bueno, eventualmente podemos llegar a esta meta de producto, ¿vale? Y luego, pues, llegarían a otra serie de cosas. Y como veis con estas líneas punteadas, ¿quién sabe, no? Cómo vamos a evolucionar. Porque, como decía Pascual, el futuro es imprevisible en este mundo tan dinámico. Y, bueno, no sabemos cómo vamos a evolucionar, ¿vale? Y es importante aquí, pues, como dice, con los resultados clave, los key results nos permitirán saber si estamos avanzando hacia estos objetivos de negocio. Y no solo eso, sino que nos permitirán alinearnos con el resto de la organización, con marketing, otros departamentos y captar el interés de dirección. Muchas veces nos quejamos de que el negocio no se interesa por el desarrollo ágil, pero a veces no hablamos el lenguaje de negocio. Con lo cual, hablar con los KRs, integrarnos con este método de OKRs, nos permitirá no solo alinearnos, sino captar e involucrar al negocio, ¿vale? Vamos a ver, pues, otra cosa, ¿no? Que es cómo Scrum, perdón, cómo los OKRs pueden contribuir a mitigar un problema que es muy habitual que se llama la Feature Factory, ¿vale? Que no sé si vosotros, los que estáis aquí, habréis visto e incluso sufrido. Al final, ¿qué es lo que pasa con la Feature Factory? Pues que se estereotipa Scrum y Agile como una manera más rápida de entregar software. Yo recuerdo la primera vez que di un curso de Product Owner en 2016, una chica de una empresa de seguros conocida me dijo, oye, nos matamos a hacer los business cases, pero una vez que obtenemos el presupuesto, nadie mira las métricas de efectividad, ¿no? De retorno de la inversión, solo nos miden por si entregamos a tiempo o no. Aquello en aquel momento me llamó la atención, ¿vale? Pero es una cosa que pasa, ¿no? Es decir, no se plantean la conexión muy habitualmente entre las métricas de negocio o las asunciones que hacemos para plantear una inversión y luego medir, ¿vale? Nos preocupa que Agile se convierta en una churrera, en una máquina de entregar rápidamente producto, ¿vale? Y ¿cómo sabremos si estamos en una Feature Factory? Pues si nos están midiendo en los sprints por el porcentaje de historias de usuario entregadas versus planificadas. Por si la meta del sprint es una cosa, un Frankenstein de cosas inconexas. Por si no estamos hablando de atributos de negocio, si no estamos hablando de entregar, entregar, entregar. ¿Vale? Con lo cual esto tendríamos que verlo. Luego, una cosa que yo creo que os puede interesar, si no lo conocéis, es lo que se llama el modelo lógico de proyecto. Es una herramienta muy potente para entender al resto de la organización y para entender de qué estamos hablando a la hora de fijar. Metas y métricas. Lo que dice este modelo es que nosotros empezamos, pues, midiendo muy habitualmente recursos. Necesitamos saber los sprints, el dinero que vamos a necesitar. ¿Vale? Luego también medimos las actividades, ¿no? En qué equipo ágil no se ha medido la velocity o no se ha medido el número de efectos inyectados o el número de integraciones continuas o el número de despliegues, ¿no? Es a métricas del trabajo que nos permiten optimizarlo. Pero empieza a ser más valioso medir el resultado, ¿no? Del trabajo, cuántas features hemos entregado, cuál es la analítica de uso de estas features, qué está pasando con el producto, ¿vale? Pero, igual que esto, más importante es medir qué pasa con el producto. ¿Se está utilizando o no se está utilizando el producto? ¿Las features se están utilizando por igual? ¿Estamos viendo cómo contribuye esto a la satisfacción del cliente? Si no podemos medir cosas dentro de su vida, podemos medir, por ejemplo, con el NPS, disculpad, la satisfacción. Pero si además pudiéramos medir cómo le permite vender más, cómo acorta el tiempo para atender incidencias, cómo le permite hacer eso que se llama los job to be done, conseguir esos objetivos, ¿no? Nos permitiría tener a clientes felices que, como en el caso del gimnasio, pues queremos que estén más tiempo apuntados, que aprovechen mejor, ¿no? Y la idea que viene es que si nosotros tenemos clientes felices, vamos a tener mejores resultados empresariales, vamos a ser más resilientes y vamos a ser más resistentes a ataques de precios si se comoditiza nuestro producto, ¿vale? Con lo cual está bien, ¿no? Medir la parte económica y la parte de negocio, pero también queremos medir, ¿vale? Centrarnos mucho en medir, ¿no? Si queremos ser customer centric, lo que pasa con nuestros clientes, ¿vale? Entonces, ¿cómo puede ayudar Scrum? Perdón, NPS, ¿cómo puede ayudar a los OKRs a mitigar este problema? Pues primero, alinearnos mejor estratégicamente, ¿vale? Si nosotros estamos más alineados con la estrategia, será más importante lo que estamos entregando y a los resultados que estamos contribuyendo y no tanto cuántas features. Luego nos permitirá tener mayor alineación y visibilidad por parte de la empresa, lo hemos comentado antes. El hecho de ver los impactos en negocio que estamos causando nos ayudará a atraer la atención del negocio. Nos evitará centrarnos en métricas como la velocity, que a veces nos esclaviza, ¿no? Podremos decir, oye, ¿qué merece más la pena? Apalancar un resultado que es el que vamos a obtener en este sprint o entregar otra feature que no sabemos que aporta, ¿no? Por otro lado, la desorientación y la falta de orientación a resultados por parte de los equipos, esto lo corta de raíz porque cada sprint, pues, estamos midiendo una serie de resultados, ¿no? Que vamos a aportar. Y luego la falta de conexión entre equipos, cuando a veces tenemos equipos de front-end, de back-end, un equipo que hace una aplicación, un vertical, uno que hace otro, pero al final tiene que contribuir a la misma métrica de negocio, pues, esto facilita mucho que no hayan métricas que hagan que se perpetúen esos hilos y que no colaboren los equipos, ¿vale? Con lo cual, echar un vistazo realmente porque es una ventaja importante, ¿no? La que pueden aportar los OKRs y que pueden hacer que los OKRs mejoren mucho cómo se está haciendo el Scrum en las organizaciones y el encaje con negocio, ¿no? Y la visión a veces que Scrum parece que no aporta negocio, ¿vale? Y puede aportar y mucho. Bueno, vamos a concluir con esta última transparencia, ¿vale? Donde vamos a hablar de cómo se integran ambas cosas, ¿no? Cómo se integran Scrum y los OKRs. Lo primero es decir que tenemos que comparar las cadencias, ¿vale? Scrum, pues, trabaja, perdón, OKRs trabajan normalmente en cadencias trimestrales. Scrum trabaja en cadencias semanales, quincenales, etcétera, ¿no? Esto hace que tengamos que hacer unos cuantos sprints antes de que nosotros podamos llegar a la comprobación de los OKRs. Es decir, nosotros al principio, ¿no? Cuando hacemos una planificación de una release y planificamos varios sprints, vamos a ver cómo alcanzar ese resultado de negocio, ese OKR, y cuáles son las grandes metas de sprint que se nos ocurren. Y luego vamos a ir refinando y desglosando qué paquetes de trabajo, qué historias, qué épicas nos van a ayudar. Entonces, nosotros empezamos a hacer sprints, ¿vale? Y luego, pues, al cabo, ¿no? Si estamos haciendo sprints quincenales, pues, al cabo de, por ejemplo, seis sprints, haremos este cierre de los OKRs y esta retrospectiva de los OKRs, ¿vale? Que sumamos a los eventos habituales de Scrum, donde negocio, pues, claramente, ¿no? Va a estar atendiendo a esta serie de cosas, ¿vale? ¿Quiere decir que en las reviews no vamos a mirar los resultados de negocio? Por supuesto que sí, ¿vale? Los product owners van a estar y todo el equipo mirando constantemente. Ahora, ¿cuándo vamos a tener la reunión grande, no? ¿Cuándo vamos a poder haber hecho el trabajo que impacte de manera definitiva o significativa a los OKRs? Pues, tardaremos varios sprints, ¿no? Con lo cual, idea clave, sprints cortos y cada cierto sprint vamos a tener esa conexión con los OKRs. Y una de las cosas que quería comentar para ir ya concluyendo es que nosotros, como dentro de los equipos Scrum, pues, uno de los cambios que tenemos con OKRs es que no vamos a perder de resultado de vista, disculpad, estos KRs a los cuales nos hemos comprometido en la planificación, ¿no? Y los que vamos a poner el foco. Y lo que vamos a hacer es, pues, bueno, plantear metas de sprint que están alineadas, ¿no? Con estas iniciativas que ve negocio. Y a partir de aquí derivaremos, ¿vale? ¿Cuáles son estos PBI's? ¿Vale? No me alargo más porque estoy ya sobre la bocina, ¿vale? Pero, bueno, estaré encantado de contactar con vosotros, discutir de cómo alinear estas cosas porque son herramientas muy potentes juntas, ¿vale? Y creo que lo he clavado, Pascual. Pues, la verdad que sí. Porque estaba mirando el tiempo, Álex, y antes de que se cumpliera ya estabas diciendo para terminar, para concluir. O sea, que muy bien, Álex. Que tengo aquí el crono. Sí, sí, sí. Perfecto por ese lado. Oye, animo también a la audiencia a buscar a Álex Bayarín en su perfil de LinkedIn y estoy seguro que de una forma u otra os podrá ayudar. Mira, decía Álex, Álvaro, a través del chat, decía una pregunta. ¿Cuál ha sido tu principal reto a la hora de comenzar tu carrera en Agile, Álex? Pues, mi principal reto ha sido quizás que fui autodidacta. Yo empecé, yo vine a equipo XP en IBM en 2004. Luego volví, no le hice caso, volví a ver otro equipo. Tipo XP en 2009 y me he tenido que formar autodidactamente. Y eso me ha hecho aprender a golpes. Entonces, bueno, mi principal obstáculo es que me ha costado tener referentes, ¿no? En su momento. Ahora es más fácil, ¿no? Con lo cual podría decir eso, ¿no? Que es muy fácil hacerlo básico y hacerlo mal y creer que lo haces medio bien. Y tener buenos referentes y leer de buenas fuentes te puede ayudar a avanzar mucho más rápido, ¿no? Con lo cual es mi gran consejo. Claro. Fíjate, ¿cómo han cambiado las cosas, Álex? Y es que, claro, cuando tú empezaste con todo esto de la filosofía de Jai, pues había poco. Había pocos referentes, había poca literatura, la cabía, había que mirar muy bien las fuentes, a ver de qué tipo de calidad era y demás. Y ahora, bueno, pues la gente que comienza en Jai lo tiene muchísimo más fácil. Había alguna que otra pregunta más, pero la voy a trasladar para la mesa redonda, para así despedirte, Álex, y agradecerte tu tiempo con nosotros, como siempre. Gracias, Pascual, y gracias IEBS por estar contigo de hoy.